Vamos a darle, vamos a darle Estos vatos no hablan wey No me gusta que nos hable wey Bájale a la puta No sé quién es ese vato wey No sé cuándo viene ¡Dátelo así como arroz! Escupe Lupe Escupe Lupe Escupe Lupe Escupe Lupe Escupe Lupe y quién más es wey el otro Quién es el otro wey Escupe Lupe y el Mean God Wtf Escupecho de defensa para tu pelea Hola wey Holy shit bro Oye, a dónde vamos a ir a Wtf Ahí me matan viejo bien rápido wey No mames wey Un вони culero tío Vamos a caer en el 7-eleven pa Jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajaja Ay, esperate, estoy haciendo ejercicio yo A la verga Ya cae yo A la verga A la verga Uno fuera a la verga Aaaaah oye tranquilo pequeño que la pequeña no digas pequeña eres hermosa hay que hay uno hay que hay uno te han matado te han matado te han matado gilipollas comerme toda la polla hijo de la mierda yo tambien me tiro de chamaco fui aventado me estan apuntando me estan apuntando me estan apuntando por atras me estan apuntando por atras aqui esta aqui esta a la verga te hizo mierda con la lo hizo mierda bien viejo mira lo que tenia asi me mato asi me va a matar viejo que te dan gana mire 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 quien quien es me va a matar oye me estan apuntando otra vez de donde esta atascando arriba ah 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 me naipio viejo Deja me lo mato yo 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 Donde viejo avisa me Ahi cayo Eh aqui hay caja de municiones Espere me Andamos Andamos killeando Eh aguanta me estoy quedando sin bateria Mira pues Que puede puede Que puede puede que no esta todo el pendejo Que no que se haga la verga Ah si eh E he esa era mi caja Que loco esta Bueno todo bien Hay que agarrarte Que loco Echave Por que agarre tu caja Ehh 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 Fue Vamonos Vamonos De chamaco fiam Mira, el volador de Papantra me dicen a mi Como tengo dinero plebes Saca las pirus Saca las pirus Saca las muertas Las muertas A mi mi tío siempre me dice ¿Quieres que te haga el helicóptero? Y no le entiendo Yo tampoco le entiendo loco, se pasa de raro Tío tocador Eeeh Eeeh Primo, primo Yo te ayudo Yo te ayudo primo Dime quien es Franco para ser honesto Primo, primo, yo te le explico Franco evita Ahí va, ahí va, ahí va Muerte, 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 muerte Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Te va a matar el ataque wey Es mio, es mio, es mio, es mio Vamos un sniper, sniper, sniper Sniper ahí, sniper ahí, sniper ahí Ya, ya me sacalearon como siempre el sniper wey Siempre agarran el mas baboso wey Atrás de mi, atrás de mi Atrás de mi Atrás de mi Me mataron wey Me mataron wey Me mataron wey Me mataron wey Me han pillado Mátalo al carro wey Mátalo al carro wey Mátalo al carro wey Aquí está wey Mátalo al macho Aaaaah Aaaaah Que te puedo decir? Me mató No, 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 aguantalo Corre, corre wey Corre wey Van a matar, loco Ay, 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 ay ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? No sé, pero necesito un arma wey Porque ahí vienen por mí Ahí vienen por mí Hasta ahora Tu compañero volvió Ay, 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 ay Ey, ey, me están dejando solo eh Casi me meten en el pelén Pura gente, pura gente del Chavo del 8 Huevo Pelín, me metieron en el pelín Gente aquí por tus armas wey Aquí también hay metiendo pelén Que, que agusticidad Que agusticidad Que agusticidad, de verdad? Está fresco Claro, resurgimiento está por acabar Más cuando vuelven las cúculas a lo lejos Más el vento vuelan Hay los refuerzos en camino Oh, que refuerzos ¿Dónde están los refuerzos? Solo, solo camión ¿Dónde están esos refuerzos? Que yo, ah, refuerzos, ah No manches te ¿Cómo nos reímos pero no matamos no wey? Que bárbaro Nos matamos wey Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá en el techo, allá en el techo Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá Eh, la zona está como... ¡Ah! Me mató el... ¡Ay! viene atrás de mí, viene atrás de mí Viene atrás de mí, viene atrás de mí Sí, viejo Uy, me asustaste Soy yo, wey, soy yo No te preocupes, mi amor Tú vas a salir bien ¡Cá, mi amor! Vamos por... ¡Ey! hay una... Adentro de la... De la casa de esa... Adentro de esa cosa azul Hay un wey Adentro un baño Ahí, mira, adentro de ese baño está un wey ¡Satanás! Oye, un... Eh, que rico miar, wey ¡Aguas, Inier! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Mira, René ¡Ah! ¡Waaaa! ¡Aguas, aguas! ¡Me están disparando! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Ah, va, vos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué buena! ¡Una abajo, una abajo, una abajo, una abajo! ¡Ahí tá el otro! ¡Ahí va, el otro, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va, el otro! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No! ¡Me fué al agua, wey! ¡No mames! Te fuiste al agua, pa Ah, no, güey, puta madre, güey Está en el agua, por favor Mira, mira, güey Te dan dos, güey, pa Güey, no, güey Te da uno, ¿no? Te da uno, güey No es un arma Ahí va arriba, ahí va, va pa' arriba, güey Ahí la montaña, a tu derecha Subió No, tírate, tírate No, no, no No, güey, puta Ay, no, güey No, yo si no se me cayó el pitazo de mierda Güey, a mí no me mientas, te tiraste un clavado, güey Eh, déjame, güey, déjame, güey Jajaja